Vamos a presentar lo que se está haciendo en la institución educativa, perdón, en la institución exclusiva, todo relacionado a lo que es educación. Me acompaña esto, me acompaña la doctora Yesenia Rodas, ella de Trujillo, y nos está apoyando en la parte legal. Las injusticias que se han cometido es mucho por parte de esta señora, demasiado. María Troncoso, cuando ella me denuncia por invasión, que yo he invadido de una forma ilegal, y aquí están los ex socios, que ellos me pueden dar fe de que jamás invadido. Soy uno de los socios fundadores, al menos mi familia, Villanueva Ruiz, ustedes pueden dar fe de eso. De tal manera, cuando ella quiso sacarme, abrimos un juicio, y ese juicio, por la voluntad de Dios, he salido a ganar. Me ganó Gascope, me ganó Gascope. Apelé a Trujillo, lo gané en Trujillo, en Lima, de tal manera que he salido ganador, y la señora no ha podido sacarme de la institución del CUSIPA. Sin embargo, a otros los ha sacado, sin tener en cuenta, sin tener ninguna consideración, el tiempo posesionario que ellos han estado. Y aquí todavía dice, en lo que yo le gano, todavía dice esto, se declara infundada, dándome la razón por el pago de frutos. Y yo lo he dejado, en verdad que yo lo dejé. Yo lo dejé porque pensaba que hasta ahí nada más se iba a hacer. Pero ahora sí, esos pagos de frutos ya tienen que cancelar. Al margen de ello, ustedes son testigos ocular, los ex socios también, que el objetivo principal de este Club Agrícola Juvenil ha sido en los jóvenes. Ahora la juventud prácticamente ha quedado de lado y se ha creado un Club Agrícola Juvenil de ancianos. Digo de ancianos porque la mayor parte lo congrega gente mayor. De tal es así de que se han dado donaciones y aquí yo tengo, ¿no? Aquí tengo, está vendiendo títulos porque acá yo tengo esto, eso lo voy a explicar también acá el ingeniero. Está vendiendo títulos por cierta cantidad, cosa de que yo creo que esto no funciona. Fui el primer presidente del CRUCIPA, fui el primer presidente del CRUCIPA que lo registraba en registros públicos. En el año 1990, si no me equivoco, ¿no? Y aquí estoy con los socios. Aparte de ello, la señora, nosotros hemos hecho una denuncia, hemos hecho una denuncia donde la señora alegra claramente, ¿no? Alegra claramente de que el CRUCIPA tiene 39, tiene 39 baños, tiene 39 pasos y está sustituido. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos ido a la jueza para que constate que verdaderamente no es así. Hemos ido a la Policía Nacional, ellos han verificado que no es así, por lo tanto, la señora ha adquirido de una forma legal, ha creído la legalidad de una manera ilegal. ¿Sí? Ha creído la legalidad de una manera ilegal. Ahora ella tiene toda la potestad de donar, vender, recalar, hacer todo lo que es. Y eso, como bien decía un ex socio, y eso decía, y nosotros que hemos construido nuestro club, ¿en dónde estamos? Y para su conocimiento, la señora María Alejandría Trocoso nunca ha sido socio, ni aún esto, ustedes lo saben. Le dimos, le dimos, ¿por qué le dimos? Partidario, ¿en qué consiste eso? 1.200 metros cuadrados aproximadamente. 1.200 metros cuadrados, la mitad, señor, cuando hay un producto, la mitad para usted y la mitad para el club. Y cerca de 5 a 6 años que no dio absolutamente nada, pero bueno, al margen de ello, ¿no? No tenía voz, voto peor en una asamblea. No me dejo mentir. Ahí están los dos. Sin embargo, esta señora, no sé cómo lo ha hecho, pero sí lo ha hecho. Ha cambiado los estatutos y ella es la actual presidenta. Engañando, y esto acá lo tiene, nosotros no somos nadie para comprobar. No, esto está en la vía penal. Hemos hecho una denuncia. Ya los jueces determinarán, pero sí estamos testificando lo que es cierto. Lo que es cierto, no hay subdivisión, no hay 39 años, no hay 39 partidos, como ella lo especifica, no, no existe. Sin embargo, ya está donando. Esa donación queda la ambigua, ¿no? Como yo voy a donar a alguien, solamente, tú me gusta ya, toma, te dono, ¿no? Es muy probable, es muy probable de que posiblemente haya un arreo de promedio. Hay un arreo de promedio. De tal manera que nosotros, es la primera vez que salgo al frente, porque ya hay una denuncia, como le digo, ¿no? Ya hay una denuncia. Lo que está haciendo la señora es demasiado. Tiene bastante facultad. Hay un ingreso aproximadamente de mil soles mensual. Hay un ingreso aproximadamente de mil soles mensual. Y eso ustedes lo ven. Ya no funciona como cú, ya no funciona como cú, como crucifas. Ahí hay esto, un comedor. Hay una carpintería que lo tiene su hermano. El comedor me parece que lo tiene su cuñada. Y en fin. O sea, todo ese dinero, ¿no? Sí. ¿Tiene granja? Sí, granja de pollo. De tal manera de que nosotros, si estamos, estamos... Eso es esto, a modo grosso, lo que yo... Hay cocheras por medio también. Ese es a modo grosso lo que yo tengo que informar a la comunidad. Es muy importante. Es muy importante. Es muy importante que ustedes tengan conocimiento de eso. Que no se dejen sorprender los señores que quieren comprar, que quieren vender. Porque yo creo que la justicia viene de parte de arriba. Nosotros no estamos haciendo un falso testimonio. Estamos diciendo la verdad. Y aquí lo consta. Acá lo consta. Denuncia penal que nosotros hemos dicho por falsedad ideológica propia e impropia. ¿No? Ha venido... Hay un ingeniero verificador que él ha venido a constatar y a dar fe que sí está subdividido. Que sí hay 39 lotes. ¿No? Que sí hay. Eso crea la suspicacia de que este ingeniero crea la suspicacia. De que haya sido dado desde luego. ¿No? 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 O sea, está sobreentendido. ¿No? De tal manera de que esto es en el caso y a cada uno va a dar su versión en el caso de nuestros amigos. Por ejemplo, del amigo esto Medina. Del amigo Medina, por ejemplo, ya esto, su lote prácticamente ya ha sido donado. Ya lo donó. Ella ya lo donó a alguien. Y todavía la señora donante le ha dicho síguelo sembrando nomás esto Medina. Sigue sembrando nomás porque el terreno es mío. ¿No? O sea, con eso, ¿no? Con toda, o sea, de una manera sarcástica y en verdad de que no podemos seguir así. Es mucha injusticia lo que está cometiendo la señora, ¿no? Ese es desde el punto general que yo les puedo enfocar. La parte legal de una manera ya esto, quizás esto más consolidada voy a dejar a la doctora Rodas. Ella es la doctora Rodas de Río y Eseña Rodas y por favor yo quisiera de que la recibamos con un aplauso a ella, ¿no? Por favor. Cuando esté acá de rasgos en Santa Jirena lo que se está llevando a cabo es un proceso de falsedad ideológica. ¿En qué consiste el proceso de falsedad ideológica? En insertar declaraciones falsas en un instrumento público con la finalidad de someter error en este caso al registrador. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Ustedes todos saben de que el Club Juvenil Perú Casagranda es un club completamente rural. No tiene subdivisiones y más aparte de lo que tengo entendido de lo que es el salón principal que tiene un patio y tiene un baño. Lo que se ha hecho es consignar en un instrumento público que sería este formulario registral consignar de que hay 39 patios y 39 baños. Lo que no es así y eso es que como lo menciona el señor Jirena se ha constatado no solo con la juez de paz de cada casa grande sino también a través de la policía donde en ningún momento se apresa pues de que no hay subdivisiones más netamente de los linderos propios de un terreno y no hay baños no hay patios. Entonces se ha iniciado un proceso de falsedad ideológica denuncia de parte que se ha ingresado me parece el 19 de abril y recién está entrando en calificación. Hemos denunciado a todas las personas que aparecen como otorgantes dentro de este instrumento público y a los que resulten responsables que ya la fiscalía se encargará de determinar si tienen o no responsabilidad. Más allá de ello es un proceso penal que se está llevando y se está iniciando recién. Lo que esperamos es que como ustedes saben se dé cuenta porque claramente es un hecho notorio de que no existe tal declaración de fábrica. No existe, son terrenos netamente rurales y pues ya se inició un proceso penal y la calificación lo tiene a cabo el Ministerio Público. Lo que hemos hecho nosotros solo es denunciar a quienes aparecen en calidad de otorgantes y ya la fiscalía se encargará de determinar quiénes son los imputados no nosotros. Claro.